Música Diddy all day I find some love in me When me a run over, run over Me a nothing day I find in a life in the street So me a go past it all over Me encanta na que llaves a que tatos Que están allá es flexible como el Bamboo Fa las cosas que yo pienso que yo canto Fa todas las paranoias que me invento Posar fuerte en carga que no lo aparento Acabito un perfume que yo me desconcentro A tu na y hoy se te ha acabado el cuento A tu na y hoy se te ha acabado el cuento Diddy all day I find some love in me When me a run over, run over Me a nothing day I find in a life in the street So me a go past it all over Estic confós com les pel·lis del Tarantino No hi parella ningú em para I l'enteta ens anem apropant les cares Te un bollete que m'encaixa bé amb la barra Moviments que no m'havien fet encara Te un bollete que em torna boja la barra Moviments que jo no coneixia encara Diddy all day I find some love in me When me a run over, run over Me a nothing day I find in a life in the street So me a go past it all over Diddy all day I find some love in me When me a run over, run over Me a nothing day I find in a life in the street So me a go past it all over